Están bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Hoffenheim frente a Bremen. Kaderabek. Dentro el arco. Están poco ambiciosos hoy, muchachos. ¿Qué pasa que no van para adelante? Le falta profundidad al equipo. La saca fuerte allá arriba. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Se la saca de encima. La saca fuerte allá arriba. Gran pase a través de la defensa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La juega profunda. Quiere sorprender con el córner corto. Magnífico lo que hizo. La cruza sobre el área. La saca justo con buen rechazo. Abre muy bien la defensa. Le va a pegar. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Hace largo. Hacia la zona del córner. Tira del centro. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Viva! ¡Viva! Gran oportunidad. Estupenda la respuesta del arquero. Impresionante. Enorme. Los jugadores al vestuario. Porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. La gente vino a gritar goles. A sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Tiro libre por esa dura falta. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Extraordinario salvado del portero. Eso sí que fue un tiro tremendo. Potente. Violento. Hay que tener cuidado con la falta cerca del área. Esta vez se salvaron porque el disparo no fue lo suficientemente bueno. Pero no tiene que dar ese tipo de ventaja. La juega corta para asegurarla. Va llegando el impresionante disparo. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Bremen aprovecha que se paga el partido y realiza la modificación. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡Esta metió el disparo! Adelanta bien el balón. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Está buscando meter el balón. Saca el balón y aleja el peligro. Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo De arriba para reponer Otro lateral Enzo aquí ¡Qué calidad! Falta imaginación, idea, rebeldía Los delanteros están siendo anulados por completo Por la defensa rival ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Pelotazo largo y al hueco La saca hacia afuera ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Hoy los delanteros no estuvieron derechitos Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas Empate amargo 0 a 0